Hemos solicitado en reiteradas ocasiones la paralización de la tramitación del anteproyecto de la Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid, tanto en la comisión de dictámenes que tuvimos previa al pleno como en la comisión permanente, también previa al pleno del Consejo Escolar que se celebró el día 9 de abril por la mañana. Incluso desde la Federación interpusimos un recurso directamente al Consejero de Educación pidiendo esta paralización. Aún así, se inadmitió. En este momento está la Asamblea disuelta en espera de las elecciones del 4 de mayo. ¿Qué razones tenéis para oponeros a la tramitación de la ley? Para lo que es estar en contra de esta tramitación del anteproyecto de ley tenemos varios motivos. Primero, que no creemos que sea ni el momento ni el lugar en cuanto a que no ha sido una ley educativa debatida ni participada por la comunidad educativa, sino que nos la hemos encontrado, además, tramitada con un carácter de urgencia que consideramos que no está justificado, ni mucho menos. Faltan muchos temas que tratar del sistema educativo madrileño, como puede ser, por ejemplo, la educación de adultos, o como puede ser la educación infantil, muchos temas que se han quedado fuera. Más bien, más que una ley educativa, es más un decreto de escolarización mal enfocado, o así por lo menos consideramos nosotros que es así. ¿En qué puntos os parece que está mal enfocado este decreto y os parece que tiene un objetivo electoralista por parte del Partido Popular? Este anteproyecto tiene muchísimas carencias. Una de las más graves es el acompañamiento de una memoria económica con un calendario de implantación. Es decir, una ley educativa sin unos recursos económicos es inviable el poder llevarla a cabo. Ese es uno de los grandes motivos. Gracias. Gracias.